Y vamos a lo más importante, que es la seguridad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, como hacemos cada mes, informamos los resultados del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad del Gobierno de México. Este reporte refleja información hasta el mes de marzo de este año, proporcionada por las 32 fiscalías y procuradurías al secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los resultados que expondremos son producto de la labor del Gabinete de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que trabaja todos los días, desde muy temprano, de manera conjunta con los gobiernos de las entidades federativas y municipales mediante las Mesas de Construcción de Paz. El trabajo integral que se ha hecho en este gobierno incluye prevención, inteligencia, operatividad y la atención a las causas de la violencia. Es importante subrayar la política de cero impunidad y cero corrupción del Gobierno de México para combatir al crimen y al crimen organizado. Ahora les damos las cifras de los delitos. Adelante. Primero decir que en la incidencia delictiva del Fuero Federal, al inicio de esta administración se cometían nueve mil sesenta y dos delitos del Fuero Federal y en marzo se registraron 19.9 por ciento menos. Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años. Adelante. Aquí están algunas reducciones de algunos delitos que tuvimos en su mayoría en delitos federales. Adelante. En relación con el homicidio doloso, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada. Aquí está el trimestral de enero a marzo de 2019, del 2020-2021 contra enero a marzo del 2022 y da un promedio de víctimas de 95 en el periodo de 2019, con las respectivas reducciones, ahora el promedio diario es de 82 víctimas de homicidios. Adelante. Esto es en una primera lectura el que seis entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Seguimos fortaleciendo la Estrategia Nacional de Seguridad en las seis entidades que tienen más homicidios. Ahora presentamos, en el caso de Guanajuato, pasamos de 231 homicidios de febrero a marzo a 289, es decir, 58 homicidios más. En el caso de Michoacán, aumentaron en el último mes 22 homicidios más en el mes de marzo. En el Estado de México, aumentó de 166 a 249, tan sólo en esta entidad se tuvo 83 homicidios más. Y para el caso de Baja California, tuvimos un aumento de 41 homicidios. Continúa, en Jalisco hubo un decremento de ocho homicidios, de 163 a 155 de febrero a marzo. También en el caso de Sonora, hubo un incremento de 59 homicidios más. En el caso de la atención de los 50 municipios prioritarios, hubo una disminución de 17.5 para los homicidios dolosos, en donde 34 municipios registraron una disminución de 29.8 en promedio, 14 municipios registraron un incremento de 26 por ciento y dos municipios no tuvieron cambios. Adelante. En el robo total, desde el inicio de la administración, ha bajado 27.3 por ciento respecto de su máximo histórico de octubre de 2017. Adelante. Y en el robo de vehículos automotor, desde el inicio de la administración, ha tenido una tendencia a la baja con más de 44.9 por ciento y seguimos trabajando con los estados en este delito del fuero común. En general, los delitos del fuero común han bajado. Seguimos en trabajo de fortalecer la coordinación con las autoridades competentes de estos delitos. Adelante. En cuanto al feminicidio, en marzo de 2022, el feminicidio bajó 34.8 por ciento respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Seguimos con todos estos meses a la baja y trabajando de manera coordinada con las fiscalías de los estados. Y aquí tenemos algunos de los ejemplos de todas las acciones que se hacen en los municipios o de algunas acciones que se hacen en los municipios en coordinación con las 32 mesas estatales y las 266 mesas regionales que trabajan en los municipios del país. Y aquí tenemos las cifras del robo de hidrocarburos que nos llevan a un ahorro estimado de 202 mil 341 millones de pesos del primero de diciembre de 2018 al 7 de abril y este ahorro significa más de 165 millones diarios. Adelante. Y en la prevención de casetas con el plan caseta segura, también se tiene un ahorro, se evitó la pérdida de cuatro mil 730 millones de pesos y de 2020 al 7 de abril de 28 mil 439. Esta pérdida es de 2022 y esto es de toda la administración y aquí vienen algunas casetas. Finalmente, me quiero detener en la lámina de secuestros. Para nosotros es muy importante el trabajo que se hace con las unidades antisecuestros y la Comisión Nacional Antisecuestros, en donde estamos viendo claramente la disminución en víctimas de secuestros de 74 por ciento. Hay que decir que la cifra que tenemos al mes de marzo es la cifra más baja, señor presidente, de hace 10 años. No se habían registrado un número de víctimas de secuestros como el que tenemos ahora. Por eso es muy importante seguir la coordinación con los estados y activar las denuncias que hacen las víctimas de estos delitos para su atención inmediata. Aquí están algunos de los resultados del trabajo que se lleva en coordinación con la Secretaría de Seguridad y los estados. Cuatro mil 409 detenidos, 477 bandas desarticuladas y mil 887 víctimas liberadas. Hay que decir que esto es parte de la línea del trabajo que nos marca la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción. Sería el informe y le doy la palabra al general Rodríguez Buccio. Con su permiso, señor presidente. Voy a permitir informar sobre el avance de la Guardia Nacional en el último mes, principalmente lo que tiene que ver con efectivos, con reclutamiento, con capacitación y construcción de instalaciones para la Guardia Nacional. Continuamos con un estado de fuerza de poco más de 113 mil, casi 114 mil elementos. El estado de fuerza se mantiene en 104 mil 839, ya todos distribuidos en las 266 coordinaciones regionales en que está distribuida y desplegada la Guardia Nacional. En cuestión del reclutamiento, nos mantenemos todavía para el presente año con una meta de 12 mil 943 elementos por reclutar y de manera que el estado de fuerza al terminar el año sea de 126 mil 776. Adelante. En la capacitación, hemos avanzado ya en este mes, culminó la capacitación, el curso de formación inicial, el octavo escalón de adiestramiento del año 2021. Fueron 843 elementos que se incorporaron ya a las actividades de la Guardia Nacional. Actualmente, en este curso de formación inicial, que es de 20 semanas porque es para personal de nuevo ingreso, tenemos seis mil 597 en cuatro escalones, que nos da el efectivo que mencioné. Este mismo curso, pero para veteranos, que es de ocho semanas, tenemos actualmente dos mil 420 elementos. Este es, como son veteranos, ya a este personal le podemos dar la capacitación tanto presencial como en línea o en ambas modalidades. Y el curso de capacitación continua, que es para todo el personal que ya ha concluido su curso de formación inicial y está en alguna actividad especial dentro de la Guardia. Actualmente, tenemos siete mil 25 elementos. Obviamente, son cursos, talleres que en ocasiones duran solamente dos días, hasta tres meses tenemos en esta ocasión, igual tanto en línea como presencial. Adelante. En el avance de construcción de cuarteles para la Guardia Nacional, de los tres primeros años, la meta eran 248 instalaciones. Ya solamente nos quedan en construcción tres, son dos del 2020 y 11 del 2021. Todas van ya bastante avanzadas y para el año, las construcciones proyectadas para los años 2022 y 2023, que son un total de 246, continúan sin la fase de proyección. Estas instalaciones más 100 que el Ejército proporcionará o ha proporcionado ya la Guardia Nacional nos da un subtotal, un total ya de 594 instalaciones propias de la Guardia Nacional al terminar el año 2023. Por último, quiero mencionar nada más el apoyo que se ha estado dando a cafetaleros del área de la montaña. A petición de ellos, se les ha dado escolta a la Secretaría de Agricultura para llevar los recursos financieros con motivo de la compraventa de café, principalmente en la comunidad Montero del municipio de Malinaltepec. ¿Sería cuánto? Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario. Con su permiso, señor presidente. Seguimos con el informe mensual. Aquí podemos ver en esta lámina, se refleja la cantidad de elementos que se están utilizando para dar toda la seguridad en el territorio nacional. 218 mil 730 elementos es un 85 por ciento y el resto, el 15 por ciento, casi 40 mil es el apoyo logístico. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver de ocho servicios que lo vamos a ir viendo uno por uno, hay 59 mil 169 elementos desplegados. La que sigue. En lo que se refiere al mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, en la tierra tenemos ocho brigadas de infantería, una brigada anfibia, una unidad de fuerzas especiales, una brigada de policía naval y seis compañías independientes. En el aire, nueve bases aeronavales, tres escuadrones independientes y en el mar, 13 flotillas de unidades de superficie. Las operaciones que se llevaron a cabo en este mes, 650 operaciones terrestres, 730 operaciones en el aire y mil 130 operaciones en el mar. Hay, como les dije, 10 mil 310 elementos desplegados. ¿Qué es lo que se obtuvo? Siete embarcaciones menores implicadas en el trasiego de drogas, 2 mil 936 kilogramos de cocaína provenientes de América del Sur fueron decomisados, 21 mil 650 litros de combustible y 22 personas detenidas. Incluso el día de hoy, en la madrugada, se interceptaron dos embarcaciones más que todavía no sabemos la contabilidad de lo que traiga. La que sigue, por favor. En la protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos, hay mil 660 elementos y se han inspeccionado vehículos, personas, contenedores, embarcaciones, maletas y equipajes. La tendencia de estas inspecciones es a la alza. ¿Qué se han asegurado? 376 paquetes con mercancías ilícitas, 22 kilogramos de marihuana y cocaína y 50 kilogramos de precursores químicos. La que sigue, por favor. Aduanas marítimas e interiores, tenemos 217 elementos, 17 aduanas marítimas y dos interiores, una en el aeropuerto de la Ciudad de México, la otra en Pantaco. Aseguramiento, 18 armas cortas, un arma larga, siete cargadores, 680 cartuchos numerarios en dólares, 141 mil 585 y en piezas de materiales apócrifos, 56 mil piezas más o menos. Lo que se ha recaudado en las aduanas a cargo de CEMAR, en el comparativo del año de marzo del 21 a marzo del 22, ha habido un aumento del 18.2 por ciento. La que sigue, la que sigue, por favor. Y en coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración, de 21 de marzo al 20 de abril, se evitó la intercepción al país de mil 479 personas que presentaron inconsistencias en sus entrevistas y documentación. En robo de maletas nada más hemos tenido una en lo que va desde que estamos ahí en el aeropuerto. La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y rescate salvaguarda de la vida humana en la mar. En las actividades, se le han dado atención a 51 llamadas de auxilio, 162 rescates diversos, 10 evacuaciones médicas en la mar. Y la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un centro de coordinación nacional, cuatro centros y 28 subcentros coordinadores regionales de búsqueda y rescate aéreos. Y se activó el sistema de búsqueda y rescate con el fin de prestar apoyo y recabar información en nuevos reportes de accidentes aéreos. Operaciones de salvavidas, la que pueden ver aquí, dos mil 250 personas desplegadas. Unidades de protección, la unidad de superficie, son 100 ambulancias, 40 servicios, buques, son cuatro los que se han presentado o dado al servicio, 11 aeronaves y 105 vehículos. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al corredor interoceánico, que se le da la seguridad ahí en el que va del corredor interoceánico desde Coatzacoalcos a Salinacruz, tenemos mil 150 elementos desplegados a lo largo del corredor, 24 vehículos, dos aeronaves y ocho drones. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan DN-13, Plan Marina y Guardia Nacional, del 21 de marzo al 20 de abril, hay 34 mil 816 personas desplegadas. Y lo que se ha hecho es transportado vacunas aéreas, 6 millones 708 mil, vía terrestre 3 millones 462 mil, se han empleado ocho aeronaves, 45 operaciones aéreas se han realizado, 57.3 horas de vuelo y 97 rutas terrestres. Y por último, en atención a emergencias sanitarias, también respecto al COVID, hay 6 mil 884 elementos, se han atendido o trasladado entre instalaciones militares y navales 58 pacientes y se han trasladado insumos transportados vía aérea y terrestre, insumos médicos 41.6 toneladas. Le cedo la palabra al general. Con su permiso, señor presidente. Continuando con el informe, aquí tenemos otras 10 misiones adicionales que se han realizado en este periodo, del 21 de marzo al 20 de abril. Tenemos en este mes, se emplearon para esas 10 misiones, para esas 10 misiones se emplearon 159 mil 561 elementos. Las misiones que se cumplieron son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en donde se utilizaron 87 mil 227. La vigilancia del territorio y del espacio aéreo nacional, 2 mil 138 elementos. En Erradicación Intensiva de Plantios Ilícitos, 3 mil 235. En Seguridad de Instalaciones Estratégicas, 6 mil 660 elementos. En Operaciones para el Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, 2 mil 75. En la Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas, 1 mil 548. En el Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte-Sur, 28 mil 542. En Atención a Desastres, 14 mil 660. En Apoyo a Instalaciones Electorales, 1 mil 917. Y Plan de Semana Santa, 2022, 11 mil 564. Estas dos misiones fueron exclusivas de este mes por la situación que se presentó. Adelante, por favor. Aquí tenemos la información sobre dentro de la Estrategia de Seguridad Pública lo que se hizo con el empleo de la inteligencia, como ha sido la instrucción del señor presidente, el tener un mayor uso de la inteligencia de todos los órganos de inteligencia del Estado mexicano para poder lograr resultados positivos. Y en este mes se logró la detención de 13 delincuentes. El día primero de abril fueron cinco delincuentes que pertenecen a la familia michoacana. Ellos son presuntos participantes en la agresión de Sinapecuaro, Michoacán, donde perdieron la vida 20 personas. En Salamanca, Guanajuato, el día 5 se detuvieron a otras cinco personas que son integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. El 11 de abril, en San Francisco del Rincón, Guanajuato, se detuvo una persona que es líder de una célula también del cártel Jalisco Nueva Generación. En Tepalcatepec, Michoacán, el 16 de abril se detuvo a un líder de una célula delictiva de Los Rojos y operador internacional en el trasiego de drogas. Adelante, por favor. El día 17, aquí en la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, también un líder de un grupo delictivo de los michoacanos dedicado al robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo. Repito, todos estos 13 detenidos se logró con la actividad de inteligencia, donde participaron el Centro Nacional de Inteligencia, principalmente la parte de inteligencia de la Guardia Nacional, también las fiscalías de los estados, donde se llevaron a cabo las detenciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas colaborando para estas detenciones. Adelante. En las operaciones para el combate al narcotráfico, lo que se aseguró en este mes, se destruyeron 60 hectáreas de marihuana, plantillos de marihuana, mil 450 hectáreas de plantillos de amapola, se aseguraron 4 mil 823 kilogramos de marihuana, 529 kilogramos de metanfetaminas, 3 mil 23 kilogramos de cocaína, 36 kilogramos de heroína, 293 kilogramos de fentanilo. Se aseguraron también 13 laboratorios para producir drogas sintéticas, 570 armas, 89 mil 283 cartuchos, mil 893 cargadores, 937 vehículos, 10.1 millones de pesos en moneda nacional, 621 mil 673 dólares. Repito, estos resultados son de todas las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Adelante. En el combate al mercado ilícito de combustible, se emplearon 2 mil 75 hombres actuando en las entidades con mayor incidencia en el robo de combustible, que son estas ocho, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Querétaro. Han estado dando la seguridad a los seis ductos prioritarios. Se logró recuperar 309 mil 732 litros de combustible que había sido robado, se detectaron 985 tomas clandestinas, se aseguraron 154 vehículos, 22 detenidos y 12 predios asegurados. Y en el plan de transporte de apoyo a Pemex se trasladaron 204.5 millones de litros de combustible con 637 autotanques en 11 rutas. Adelante, por favor. En la estrategia al fortalecimiento de las aduanas, 21 aduanas fronterizas, 10 aduanas interiores. Se tiene mil 548 hombres participando. Por parte de la Secretaría de la Defensa, 485 de la Guardia Nacional, mil 63 elementos. Adelante. Estos han sido los resultados que se han logrado en las aduanas. El aseguramiento de 45 armas de fuego, cargadores, cartuchos de 102.58 kilogramos de marihuana, 58 detenidos, 66 vehículos asegurados, 2.4 millones de dólares asegurados. Adelante. En cuanto al apoyo que se le proporcionó este mes al Instituto Nacional Electoral, fue para el traslado de la documentación, empleando ocho rutas, se dio seguridad a instalaciones de los 300 consejos distritales, se participó en el proceso electoral a través de patrullamientos en las áreas más importantes, el resguardo de la documentación y la concentración, y concluyendo el 16 de abril esta actividad, donde se emplearon mil 917 elementos. Adelante. En el plan de Semana Santa se emplearon 11 mil 564 elementos, se establecieron 130 puntos de atención para que la Guardia Nacional estuviera en ellos. También había puntos de interés que se identificaron, entre ellos 21 playas nacionales, ocho centros arqueológicos, 21 curses fronterizos y 57 aeropuertos. Aquí vemos los resultados de esta Semana Santa, del 9 al 24 de abril, cuatro mil 480 apoyos a ciudadanos, seis mil 720 apoyos de información también ciudadana, mil 340 patrullajes en los diferentes puntos, el monitoreo en tramos carreteros, 15 mil 670, en apoyo a banderamiento y seguridad vial 7 mil 835. Además de los efectivos, aquí tenemos el empleo de 44 motos, 10 lanchas, dos mil 143 patrullas y 116 vehículos pick-up. Ese es todo y cedo la palabra al subsecretario Mejía. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosa Isela Rodríguez. Vamos a dar seguimiento al Plan Cero Impunidad, que es una instrucción del presidente, para atender delitos de alto impacto que han erosionado la vida pública del país. Es el caso de la detención de José N., alias Manú Vaquita, que fue detenido en una operación coordinada de la Fiscalía General de Jalisco y de la Ciudad de México, al que se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión vigentes por la facilitación en la comisión del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el pasado mes de diciembre de 2020 en el Bar Distrito 5, en Puerto Vallarta. Esta persona habría facilitado la comisión del hecho criminal y habría dado instrucciones para alterar la escena del crimen. Comentar como antecedente que desde que se presentó este evento, personal de la Coordinación de Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coadyuvó con la Fiscalía de Jalisco, se detuvo en su momento a 13 personas implicadas en estos hechos, obteniéndose 13 sentencias condenatorias por el delito de encubrimiento. En el caso de José N., ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. Como se recordará, esto fue el 18 de diciembre a las 1.21 horas del día de la fecha. Fue una agresión en el bar, donde se encontraba el exgobernador acompañado de dos personas. Fue un seguimiento pormenorizado que permitió ubicar cómo esta persona, José N., se reunió con un líder criminal vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Después se reúnen estos criminales en una farmacia cercana al lugar del evento. Después se da el homicidio, una balacera afuera del bar y inmediatamente después dan órdenes de alterar la escena del crimen, que todo está documentado con un video que se puede recuperar a partir de una inspección ministerial. Siguen todavía buscándose a los dos autores materiales del hecho. Siguiente. También en el caso de la malquerida, que aquí se ha dado cuenta, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, donde fueron asesinadas dos mujeres de origen extranjero, una hindú y otra alemana. Este es el noveno detenido, es José D., alias El Bolillo, quien ya fue vinculado a proceso penal. Y siguiente, se suma a otras ocho personas que fueron detenidas como parte de este grupo delictivo dedicado fundamentalmente al narcomenudeo, pero que también intervino en este hecho criminal. Ya anteriormente, Moisés N., alias El Yanqui, que es autor material, junto con el sujeto llamado El Bolillo, también ya está vinculado a proceso. Siguiente. También en Quintana Roo, en operaciones coordinadas entre Sedena, la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Seguridad Estatal y la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, se logró en diferentes operaciones detener a 28 personas en posesión de drogas y realizando extorsión en la zona de Playa del Carmen. Todas estas personas ya están vinculadas a proceso penal, son en total 28. Siguiente. En el caso que aquí dio cuenta el general secretario Sandoval, queremos destacar la detención del Yoni, presunto jefe del cártel de Los Rojos. Esto fue en Tepalcatepec, Michoacán, en una operación muy cuidada por parte del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y con apoyo en la parte legal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Como aquí se explicó, es un golpe muy importante a una estructura criminal que opera el trasiego de drogas procedente de Sudamérica y con presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México. Esta persona ya está en el Centro de Justicia Penal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Siguiente. También en una operación también de alta importancia en el trasiego internacional de drogas, en una operación coordinada por la Secretaría de la Marina y el apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestros, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio en el fraccionamiento Condado de Salla Vedra, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, lográndose la detención de 11 personas, entre ellos Juan Alberto N., quien presuntamente es uno de los líderes de una organización criminal dedicada al trasiego de drogas, que opera vuelos de carácter internacional para trasladar drogas. Esta es una operación fundamentalmente de la Marina, donde han estado revisando las operaciones del aeropuerto de Toluca y el aeropuerto que está en Salla Vedra, cercano a Salla Vedra, y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También se aseguró un animal exótico y drogas. Siguiente. En el caso de Playa del Carmen, Quintana Roo, en el parque Ex Explore, en el estacionamiento, el pasado 14 de abril sujetos arribaron al estacionamiento, asesinaron a una persona procedente de Sinaloa y hirieron a un taxista. En una operación coordinada por la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, lograron la detención de la célula criminal implicada en estos hechos, deteniendo a cinco personas, entre ellos Jesús N., presunto autor material de este hecho. Aseguraron la motocicleta en la que se trasladaron y se encuentra hoy prófugo el segundo autor material, que ya está plenamente identificado, Luis Fernando N., alias El Güero. Siguiente. Ya están cinco detenidos, uno de ellos ya es el ejecutor de la aprehensión por homicidio y los otros son copartícipes y está pendiente la vinculación a proceso penal. Siguiente. Es la detención de un presunto multihomicida en Juchitán, de Zaragoza, en Oaxaca, quien habría intervenido en el asesinato de cuatro personas en el bar denominado La Cantina de la Señora, ya está vinculado a proceso penal por este evento criminal. Siguiente. Esto es un evento importante que queremos resaltar, la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, del fiscal Cervantes. El 16 de abril se logró la detención de nueve sujetos implicados en el homicidio de ocho personas en una vivienda del municipio de Tultepec el pasado 10 de abril. Entre las personas asesinadas había cuatro menores de edad, uno de ellos de menos de dos años. Sin embargo, ya toda la célula que intervino en esos hechos criminales está detenida. Es un grupo criminal que se identifica como los Riquis, cuya cabeza, Riqui Ángel N., ya fue detenido. Ya están vinculados a proceso cinco de ellos y entre ellos están dos menores que ya fueron puestos a disposición también de las autoridades que atienden temas relacionados con menores en conflicto con la ley. Cinco vinculados a proceso. Siguiente. Esta es otra detención importante que aquí también comentaba el general Sandoval. Se trata de la detención del michoacano José Artemio N., alias El Michoacano, originario del Estado de Michoacán, líder del grupo criminal Pueblos Unidos. Es muy importante esta detención porque además de los hechos criminales en los que está involucrado este sujeto, se fugó junto con otros ocho reclusos del penal de Tula de Allende el pasado primero de diciembre. Este sujeto se había sustraído de la cárcel. Ya hay varios detenidos por este evento, pero ya se detuvo al principal líder criminal de estos hechos en una operación coordinada entre la Coordinación Antisecuestros, Centro Nacional de Inteligencia, las Unidades Antisecuestros de Hidalgo, Michoacán y el apoyo relevante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para concretar la detención aquí precisamente en la Ciudad de México. Esto es como se recordará cuando se fugan del penal de Tula, del Cerezo de Tula, utilizando un camión de venta de gas con blindaje artesanal, derrumban el portal, se introducen y logran la liberación, pero ya están detenidos. El caso de la localización de una menor en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, es el caso del adolescente Aicha, que fue difundido profusamente en redes sociales. Ella fue recuperada el pasado día 16 de abril, se encontraba no localizada desde el pasado 13 de abril, esto fue en el estado de Oaxaca, se logró su localización en una operación coordinada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el fiscal Peinberg y la colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se logró recuperar a Aicha y se detuvo a una persona de nombre Frida N., quien se encuentra en proceso de vinculación a proceso penal por el delito de corrupción de menores. Destacar también, siguiente, que en el caso de Oaxaca, entre el 15 y 17 de abril, en operaciones coordinadas entre la Fiscalía, CONASA y la Secretaría de Seguridad, se logró dar con el paradero de 12 personas que estaban reportadas como no localizadas, fundamentalmente mujeres, y esto es un hecho importante que queremos resaltar. También es la detención del presunto líder criminal de una célula del Grupo de los Rojos que opera en Morelos, es el hijo del líder criminal Santiago N., alias El Carrete, quien fue detenido por este gobierno hace algunos meses, ya más de un año y medio, en operación del Ejército y diferentes corporaciones, pues fue detenido el hijo del carrete que heredó a esta organización criminal en una operación coordinada por la Fiscalía de Morelos, la Secretaría de la Marina y la Comisión de Seguridad Pública, y ya está vinculado a proceso penal por diferentes delitos. En el caso del homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, cometido en agosto del 2021 en el municipio de Ixtazoquitlán, en Veracruz, fue detenido un regidor que estaba vinculado también a este evento criminal. Es uno más de los detenidos por este hecho. Se trata de Alejandro N., alias El Munra, que fue detenido en Córdoba, Veracruz, y es por el homicidio de Jacinto Romero Flores, con lo cual se sigue avanzando en este tema también. Muy rápido comentar que en el caso de KGM Sonora hay un operativo permanente de cero impunidad entre la Fiscalía de Sonora y la CONACE, ejecutando órdenes de aprehensión por diferentes delitos, homicidio, feminicidio, violencia familiar, narcomenudeo y secuestro, donde apoya desde luego Sedena, Semar y Guardia Nacional. Y entre enero y abril del presente año se han detenido, siguiente, a 119 generadores de violencia, lo que ha apoyado también a la reducción de los homicidios dolosos en el caso de KGM, que es Ciudad Obregón, en el Estado de Sonora. Siguiente, 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 siguiente. Igual hay un operativo permanente en Zacatecas, de noviembre del año pasado a la fecha, siguiente, y ahí se han detenido a 57 generadores de violencia. Por último comentar que, reforzando lo que decía la secretaria Rosicela Rodríguez de los resultados en materia de secuestro, en el mes de marzo se obtuvieron sentencias condenatorias por delito de secuestro de siete personas implicadas en esta actividad criminal, con sentencias que van de 33 a 100 años de prisión, destacando el mayor número de sentencias en Michoacán, Veracruz y Guerrero. Y comentar que con relación a la sustracción de un recién nacido en un hospital en Tapachula, Chiapas, el día de ayer, en esta operación, por instrucciones de la secretaria Rosicela Rodríguez y en coordinación con el director del IMSS, Zoé Robledo, se trabajó con la fiscalía de Chiapas, con el fiscal Olaf Gómez y con la secretaria de Seguridad, Gabriela Cepeda, y se pudo recuperar el mismo día de ayer al bebé, quien está en buen estado de salud, ya está con sus padres y quien lo sustrajo, ya está detenida por las autoridades y puesta a disposición de la autoridad competente. ¿Sería cuánto? Gracias. 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 Gracias.